en una zona placenta y no voy en paquete así es que en paquete solo vienen los pingüinos marinelas, que son una y en paquete vienen las donas pero los políticos no venimos en paquetes y así fue, imagínate quien es más cercano al presidente de la República en Puebla que yo pero no es así entonces no sería el paquete de ruino marinelas era un combo pero no, ni crear los combos ni crear los paquetes ni siquiera de las burguesas ni tampoco me gustan las golosinas así es que pues no, ya les dije tienen entre ustedes sin megalomanía sin insuficiencia sin prepotencia simplemente por lo que hemos usado e iré en paquete al revés con la cochonata que en el fin voy a participar muchas gracias compañera a nivel nacional porque no me caen y el fin de semana el fin de semana esa no la puedo responder esa la va a responder a las iglesias es que por ahí la moja es que este Some people no se atende sí